¡Suscríbete al canal! Merecen tener un lugar en tu colección. Sin más pavadas, comencemos ya. Comencemos con el chifrudo. El Triceratops, uno de los dinosaurios herbívoros más populares y mundialmente famosos tiene su lugar en este vídeo. La figura tiene una postura dominante y con cuernos que arden a la luz del sol. Viene con un gran acabado de realismo especialmente en la piel rugosa y escamosa, más su aspecto voluminoso que da impresión. En cuanto su emblemática cabeza armada con sus tres cuernos que le dan su nombre, esta de lo más piola. Con una expresión del rostro del chifrudo que también es todo un encanto, es de un alejate o tensarto. En cuantos los toros de su piel, es muy similar a las de un cocodrilo con esos verdes y marrones grisáceos, colores vainilla en las partes inferiores del cuerpo. También son visibles en el hocico y su cornamenta. En sus patas las pezuñas, son de un negro algo gastado. La gola ósea presenta una tonalidad rosada en los bordes aserradas, y el centro del escudo cuenta con cuatro manchas de color arena. Ojos amarillos y fosas nasales oscuras. Triceratops, es una maravilla que enamora a simple vista, con esa postura de bestia dominante. Seguimos ahora con Velociraptor. Como podemos ver acá, la figura está totalmente basada en Velociraptor Mongoliensis actualizado, gracias a los nuevos estudios. Con abundante plumaje cubriendo todo el cuerpo, y haciéndolo ver como todo un pollosaurus. El diseño es todo un encanto, la postura lo hace ver bastante natural. Algo que me gusta de este raptor es su fiera cabeza rapaz con sus fauces abiertas, mostrando aquellos dientes aserrados. Y la lengua tampoco se salva en el realismo. Al ver aquellos excelentes detalles en sus dígitos sobresalientes de las alitas, y sin olvidar las patas traseras armadas con esas características garras. Es digno de aplaudir. Sus colores son similares a algunas gallinas que tiene un amigo jejeje. Ok no. Es un colorado fuego con salpicados de manchas café y blancas. También hacen juegos con el decorado de las alas y rabo, posee un blanco en su parte inferior del cuerpo. Y un rayón negro que recubre la parte superior de su cabeza hasta la nuca, y una mascarilla blanca que cubren unos flamantes ojos con anillos oculares. En cuanto el hocico, manos y patas son de color mostaza. ¿Qué más podemos decir de este velociraptor? Es una jodida obra de arte. Brontosaurus. Uno de mis dinosaurios saurópodos favoritos, y de los más clásicos ya sea por películas, documentales y libros etc. Este coloso del jurásico se ve majestuoso e imponente en esa postura. Con aquella formidable cola en forma de látigo, la figura de Brontosaurus está más que genial en todos los aspectos, con grandes detalles en la piel, similar al de una iguana. La enigmática cabeza es idéntica al de Apatosaurus, y se puede expresar como si estuviese comunicando con miembros de su manada. Posee escamas espinosas que recorren por las cervicales, dorsales y caudales del Bronto. Asemejándose al diseño del diplodocus de caminando con dinosaurios. En sus patas podemos ver y apreciar aquellas formidables garras, especialmente las de sus patas delanteras. El color de Brontosaurus es un marrón suave decorado con rayas color café. Color blanco desde la parte inferior del cuello, panza y cola. Y desde su cabeza hasta su garganta, se manifiesta una coloración carmesí, que lo hace ver bastante llamativo. En conclusión. El Brontosaurus se ve repiola. También voy a incluir al primero de los mamíferos prehistóricos, en figura. Aquí tenemos al Esmilodón, el felino dientes de sable. La figura tiene bonito moldeado, y con un rostro de gato rugiente. Algo admirable de ver. Es que el Michi está en posición de ataque y está muy bien logrado. Tiene sus dientes característicos, esos sables larguísimos de tonos marfín. Realmente me gusta el acabado realista del cabello y los detalles de la piel del enorme gato. Color del pelaje es igual al de un león, y con rayas café. Que son visibles en los tríceps braquiales, bíceps femorales, y las lumbares hasta el rabo. Sin olvidar en la parte inferior del cuello, mejillas y cabeza. Algo erróneo, ya que el Esmilodón no tenía rayas. Además cabe a resaltar que no todo es perfecto en el juguete. Ya que también presenta algunas anomalías y algunos fallos con la pintura, y ojos amarillentos algo desorbitados. En sí, parece más un cruce entre un león y tigre, como aquel Esmilodón visto en el filme de 10.000 antes de Cristo. En mi opinión. La figura de Esmilodón se ve recopado a pesar de sus pequeños fallos. Alosaurus. Otro de los dinosaurios depredadores más populares, también está presente. Esta figura del león jurásico se ve remortal. Los detalles y esculpidos son buenos. Con esa postura de estoy listo para despanzurrarte, y rugiendo, ferozmente. La aterradora cabeza del lagarto asesino se ve más que bien, sin olvidar esas coloradas prominencias óseas sobre los ojos. Las peligrosas fauces armada con dientes curvados, están bien hechos. Sus mortíferos brazos se ven abiertos y en cuanto a la posición de las patas traseras, podemos apreciar que el Alosaurus da un paso con la pata izquierda. Y esa larga cola elevada como una balanza luce estupendo dando un gran toque de naturalidad. La coloración de Alosaurus guarda un gran parecido con el de caminando con dinosaurios. Aunque vagamente, debido a la tonalidad blanca en la parte baja del cuerpo, pero un perro de limonada en la parte superior. Con contornos negros que remarcan los bordes, y recubren las patas así también como las zarpas. Alosaurus, se ve bastante bestial, pero magnífico a la vez. He aquí el emblemático Stegosaurus. Este famoso dinosaurio herbívoro armado con placas y púas, es todo un modelazo. El esculpido nos da a entender que Stegosaurus está en postura de caminar, y que gira su cabeza mirando hacia la izquierda. Y se nota que el dinosaurio está muy tranquilo, y también atento por si aparece algún depredador. Un detalle verdaderamente exquisito. Con 18 placas y sus formidables y letales púas en la cola mejor conocido como Tagormizer. El diseño de la cabeza del Stego es muy realista además de adorable, con esos ojitos inocentes. El acabado de realismo en las arrugas y marcas en la piel es tarreroso. Los colores también resaltan, siendo un vainilla fuerte y recubierto de un marrón oscuros en la parte superior del cuerpo. También unos tonos naranjas especialmente en el centro de las placas. Y cada una con rayas en los costados de estas. En si este Stegosaurus, está precioso. El daodón el cerdo búfalo asesino. Aquí otro mamífero prehistórico. Y es un entelodóntido. Daodón tiene un gran esculpido y unos toques bien realistas, siendo su monstruosa cabeza lo que más destaca. Con grandes orejas, ojos turbios y nariz extraña. Y sus proyecciones óseas de las majillas, más esa boca repleta de dientes trituradores. Su postura de andar se ve recopada, con un cuerpo similar al de un bisonte. Sus colores son un ocre en todo el cuerpo, más unos retoques amarronados en su melena. Con unos sombreados para el cuerpo y las pezuñas son negras. Y su barbilla es blanca. Daodón. Está hecho un razorback. Y guanodón. Este famoso dinosaurio de la vieja escuela, está divino en una pieza. Pues bien. Lo más agradable de la figura. Es que tiene un sorprendente moldeado con excelentes acabados de detalles como la piel, con una hilera de pequeñas espinas a lo largo de la espalda. La postura es de lo más bonito y natural, su cabeza bien hecha recuerda también al iguano de caminando con dinosaurios. Las pezuñas de las patas, y sin olvidar aquellos pulgares en forma de espolones está bien logrado. En cuanto los colores son unos marrones mixtos de fuerte y claro, un color palidecido en la parte inferior y trasera del iguanodón. Tonos brillantes, uñas color café, y rayas violeta que recorren la espalda. Y unos ojitos verdes. Este iguanodón es una obra de arte. Megaterium. Este colosal perezoso gigante es uno de los mamíferos prehistóricos más conocidos, y era dos veces más grande que un oso pardo adulto. Tiene un diseño recopado y con grandes detalles. Como podemos observar aquí en la figura de Megaterio, el acabado de realismo está bien lograda. Como aquella postura herida, bastante natural. Ya sea también en el pelaje del animal, la robustez del cuerpo, o aquellas grandes garras de sus manos y pies. Lo más atractivo es la cabeza con esa expresión en su rostro, como que si estuviese alimentándose. El morro oscuro con la boca abierta, dejando la lengua al descubierto. Unos tiernos ojitos miel, y unas pequeñas orejas. También se puede apreciar esa peluda cola rastrera. Su color para aquel pelaje, son unas combinaciones de marrón amarillento con tonalidad mohoso. Repiola este Megaterio. Teranodon. Este reptil volador está que reluce, aunque no esté en una pose de vuelo. Lo compensa con ese esculpido en posición terrestre. O sea deambulando en tierra. El gran esculpido de la cabeza está excelente, especialmente alrededor del área de los ojos amarillos claros. La característica cresta en forma de cono y el pico alargado, se ven bien. El cuerpo, los brazos o las alas, y las patas de Teranodon se ven encantadores. Resaltando en el pelaje del cuerpo, o aquel pliegue en las membranas de las alas. El cuerpo tiene un color café con tonos negros y marrones claros. La parte inferior es blanco, así también como la garganta. Tonalidades de sombreados. Con uñas negras en sus patas. El cono tiene un color atígrado, más su flamante pico colorado. Un excelente trabajo con el Teranodon. El mamut. No podría faltar aquí. Así que veremos lo bonito que se ve este paquidermo lanudo. El mamut se ve increíble, en una postura de lo más común de este fascinante mamífero de la familia Elefantidae. Con una pose de haciendo el ramido de elefante, para llamar a la manada. Levantando su trompa y mostrando sus marfiles en todo su esplendor. Los detalles del pelaje son divinos, y esa coloración del pelaje está repiola siendo un castaño oscuro y otros claros y rojizos. El trompis peludo se lleva un 10. Relatando una vela, desde el Pérmico. Tenemos al legendario Dimetrodon. De aspecto feroz. Este lagarto con vela está más grosso que un cocodrilo mutante. Su piel escamosa, rezarpada con arrugas y grandes detalles. Sin faltar esa llamativa y enorme vela dorsal que caracteriza a este sinápsido, que está de 0 kilómetro. Sus patas gruesas, una cola no tan larga. La monstruosa y maciza cabeza, una bestialidad en lo realismo. Y más esos dientes trozador de carne. El colorido del Dimetrodon resalta muy bien, con naranja en la parte inferior, un marrón grisáceo con amarillo. Que también hace juego con esa vela retocadas con tres líneas rojos hondurados. El Dimetrodon no merecía tan buena figura por las trenzas de Natsume a mano. El Liopleurodon. Este fabuloso monstruo marino de la familia de los pliosaurios. Plesiosaurio de cuello corto, se ve copado en su versión juguete. Formidable depredador. Con un cuerpo voluminoso, que puede impulsarse con cuatro poderosas aletas similares a remos como se ve en la figura. La enorme cabeza está bien detallada hasta las fauces, con esos dientes puntiagudos. Y unos ojos rojos como la sangre. Un excelente acabado de realismo y sus colores. Bueno una imagen, vale más que mil palabras. Este Liopleurodon, es lo más. Carnotaurus. El dinosaurio toro carnívoro de mi tierra natal, se presenta de manera bestial. La postura del carno se ve bastante natural, y brutalmente atroz. El gran trabajo que hicieron con los detalles característicos y estructuras del Carnotaurus, es sorprendente. Su cabeza, con el hocico similar al de un Bulldog, con cuernos de un toro, cuerpo de un cocodrilo, patas bien detalladas idénticas a las de Ñandú. Los colores resaltan a la vista, un verde claro apagado. Con recubrimiento de rayas marrón tostado. Y un blanco seco desde la parte baja del cuerpo, hasta las quijadas. Y su rostro es un rojo vivo, como la lava. El cornudo argentino, que zarpado está. Y finalmente el Tiranosaurus. El rey lagarto tirano, en su versión cubierto de plumas. Lo más probable es que el Rex tuviese un aspecto así. Y si quieres saber más, pues mírate este vídeo de paleos. Este T-Rex se ve espectacular, e incluye un gran acabado de detalles y retoques. El nivel de esculpido del rostro y cabeza del Tiranosaurio es brutal, con sus fauces mostrando esos dientes gruesos y aserrados. Esta de la pucha madre. Unos ojos rapaces penetrantes de color amarillo. Cicatrices triples situados en el morro derecho e izquierdo, casi todo el cuerpo con excepción del cogote, rostro, brazos, entre pierna y patas. Con detalles escamosos. El aspecto del T-Rex es bien grosso y voluminoso, con colores arena claro en la parte inferior. En cuanto en la frondosa parte superior es un vainilla fuerte, y otro gran llamativo son aquellas líneas con rayas sobresalientes de color chocolate. Posee una mascarilla oscura en su rostro y que también esos colores hacen juego con las tres rayas en la garganta. Y sin olvidar en las garras de manitas y patas. Bien equilibrado y majestuoso, este Tiranosaurio enclumado, se ganó un 100 en aprobación. Saludos para SGLM. Iker Belor Keju. Fabiana Suárez. E Irvin Martínez. Eso fue todo. Bueno amigos y amigas, espero hayan disfrutado de este vídeo, y también les haya encantado esas grandiosas figuras de dinosaurios y animales prehistóricos. Nos vemos en las fiestas. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.